¡Adiós y chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreana con mi, la Shiro de Shiro Noyume. Fui al terreno, pero quería yo hacer la introducción de una nueva video porque resulta... ¿Cómo crees que a tu tía, la cantanta mexicana Patti Cantú, me la afunaron? Porque el público descubrió que se andaba plagiando al DPR Ian, una de sus canciones y la coreografía. La señora muy atrevida subió un pequeño teaser de lo que va a ser su próximo lanzamiento discográfico llamado Funeral 2.0 de Patti Cantú. Pues que las fanáticas de DPR Ian, que en algún momento formó parte del K-Pop porque fue parte del grupo Z-Clown, pues se dieron cuenta y dijeron ¡Oye! Como que el beat de esta melodía lo hemos escuchado en algún lado. Y como que esta coreografía no es de un tren de TikTok, pues tu tía, la Patti Cantú, al parecer no sabía de quién era el tren. No hombre, quédate conmigo en este video porque te voy a contar toda la chisma. Gracias por esa bella introducción, Shiro Vaquera, que te vaya muy bien allá en los grandes terrenos. Pues así como lo oyes, comadre, resulta... Es que este chisme yo no me lo podía aguantar. Resulta que tu tía Patti Cantú, una cantanta mexicana, para los que no la conocen, ella canta la de Afortunadamente no eres tú o la de Coma, Coma de... O algo así va su canción. La verdad es que hace mucho tiempo que ya no soy tan fan de la Patti Cantú. Me gustan sus canciones más viejitas. Pero resulta que mi comadre a lo largo de todo este tiempo ha estado vigente dentro de la música pop de los mexicos. Y recientemente ha anunciado el lanzamiento de su nueva producción discográfica. Que al parecer fue lanzada el día de hoy, 18 de abril, titulada Funeral 2.0. Un concepto que ya hemos visto en varios lados. Y que el público dijo, oye, pues como que no ya hemos visto esto en otras cantantas de Estados Unidos. Pues también a través de las redes sociales fue acusada de haberse chacaleado una canción y una coreografía de DPR Ian. Este cantante australiano que en algún punto de su carrera formó parte del K-Pop. Pues fue integrante del grupo Z-Clown. Y desde entonces DPR se ha hecho de una fanbase bastante sólida a lo largo de este tiempo. Que está conformada por seguidores del K-Pop. Que lo han apoyado desde su incursión dentro de la música coreana. Hasta en sus últimas producciones que se ha ido haciendo de fans nuevos. Pues resulta que durante el fin de semana. Cantú anunció una campaña de marketing a través de las redes sociales. Principalmente de TikTok donde habla acerca de esta canción. Un lanzamiento musical que la cantante ha estado planeando para iniciar. Con lo que sería una parte nueva de su vida. Como una etapa nueva de su vida. Utilizando este concepto de la morición. De enterrar a tu viejo yo. Utilizando esta metáfora de carpetazo al pasado. Y vámonos, soy una nueva yo. Renacida. Y entonces los fanáticos de Taylor Swift. Dijeron. Oye mira manita chula. Es que este concepto. Es que toda esta alegoría. De la morición. Para ser una nueva persona. Renovada. Ya no ser la vieja tú. Es que ya lo ocupó la Taylor Swift. Durante el lanzamiento de Look What You Make Me Do. Para su era Reputation. Entonces desde ahí el público dijo. Oye pues es que esto ya lo hemos visto. Pareciese que pues lo estás refriendo ¿no? Pero espérate comadre. Porque todo se intensificó. Cuando Pati Cantú a través de su TikTok. Reveló un pequeño teaser. De la coreografía. Y de los sonidos para esta nueva canción. Y entonces pues claro. Mis comadres fanáticas de DPR. Dijeron. Ay a ver. No señora no. Esto suena muy similar. A una canción de DPR. Y además. La coreografía. Es muy similar. A la coreografía. De un tren. De una tendencia. Que se puso muy de moda. Y se hizo viral. Hace un par de meses. A través de TikTok. Pues resulta. Que este tren. No salió de la nada. No nació por sí solito. El tren. Está basado. En la coreografía. Y en la canción. De Don't Go In Sand. De DPR. Evidentemente. Los comentarios. Cuestionamientos. Y señalamientos. Se hicieron presente. Dentro de este video. De la Cantú. Que rápidamente. Mi comadre. Salió por ahí. A dar contestación. A uno de estos comentarios. Y te voy a leer. Específicamente. Lo que dijo la señora Cantú. Dijo. Tranquilos. No es el mismo bajo. No es la misma canción. Lo del Belch Challenge. Que es así como se nombró. Este challenge. Durante. Hace un par de meses. Si es. Pero es medio segundo. No se agobien. Que ni la progresión. De tonos es igual. Ni el resto de la canción. Que locura con el hate. Aquí lo que resultó curioso. Para los fanáticos. Fue que. El video fue. Eliminado. De su cuenta de TikTok. Entonces. El público dijo. Ah. No que no. No que no era plagio. No que no te sentiste. Como con la culpa. Como con los señalamientos. Del público. Y entonces. Alguien. A través de TikTok. Le fue a decir. Y el video. Que se parece. A Don Coinsan. De DPR. Lo borró. Y entonces. Tu tía. La Cantú. Volvió a comentar. Tu tía. No se quedó callada. Ella sacó. Lo que llevaba. En los adentros. Y dijo. Tranqui. Lo voy a volver a subir. Con el crédito. Porque la parte final. De esa coreo. Por supuesto. Está basada en él. Porque. Soy su fan. Y lo amo. Dice tu tía. Pero espérate. Porque el público dijo. Ay. No te creo. No te estamos creyendo. Y esto. Se ve que nada más. Lo hiciste. Como para quedar bien. Con nosotras. Y para que no. Se te siguiera cuestionando. Siguió en su comentario. Diciendo. Yo no subí. El posteo. Y prefiero hacerlo. Yo misma mañana. Bien. Ya verán el resto. Y se darán cuenta. Que es verdad. Que lo demás. No tienen nada que ver. Los fanáticos de DPR. Si dijeron como. No sé Rick. Me está pareciendo falso. Todo esto. Primero. Porque. En el primer comentario. Ella se refirió. Al Bell Challenge. Como el Bell Challenge. Y no se refirió. A ese trend. Y al Challenge. Con el nombre de la canción. O con el nombre del artista. Como si. En ese primer comentario. Que tu tía hubiera hecho. No hubiera sabido. De dónde venía. El Challenge. De dónde se había originado. Esa canción. Y de que se trataba. De una canción. Y una coreografía. Original. De un artista. Que si bien. Es un artista. Que no es conocido. Por las masas. De este lado del mundo. Pero no quiere decir. Que no exista. Y no quiere decir. Que puedes tú. Chacalearte la canción. Y la coreografía. Nada más. Porque te da la gana. Ahora. Está bien. Que hubiera hecho la coreografía. Siempre y cuando. Le hubiera puesto ahí. Que era parte del tren. Y eso es justamente. Por lo cual. Los fanáticos de DPR. Están diciendo. Como de que. Pues no te creemos. Porque si hubiera sabido. Que la melodía. Que la melodía. De esta canción. Que se parece. Mucho. A la melodía. De tu canción. Que vas a lanzar. Y la coreografía. Están basados. En la canción. De Don't Go Insane. De DPR. Pues lo hubieras puesto. En los créditos. De tu video. Y lo hubieras manejado. Como un cover. O lo hubieras manejado. Como haciendo. El tren de la canción. Utilizando. El audio. Original del tren. El audio. Original de la canción. Que es la canción. De DPR. Y no hubieras puesto. Tu canción. Ya ven que en Tik Tok. La gente tiene complejo. De investigadores. Y entonces empezaron. A unir todas esas cositas. Que no cuadraban del todo. Y cayeron en la conclusión. Según ellos. De que tu tía. Patti Cantú. Aunque en su segundo comentario. Después de haber eliminado el video. Dijo que es muy fanática. De Christian. Porque así se llama. Tu tía DPR. Ese es el nombre. Original. De DPR. Christian. Yo. Christian Yu. Me parece. Algo así. Este. Ella dijo que es muy fan. Por eso ella. Había utilizado. Un cachito. Medio segundo. Nada más. De su coreografía. Que no la hizo toda. Y que la canción. Que ella va a lanzar. No tiene nada que ver. La verdad es que. Ya salió su canción. No he escuchado. Si si se parece. O no se parece. Pero yo nada más. Te venía a contar. Lo que sucedió. Antes de. Este pedorro. Quedó hasta ahí. Ni ella. Ahondó más. Ni tampoco se clavó más. En esta situación. Y tampoco los fanáticos. De DPR. Como que siguieron. En el rollo. Nada más. Como. Les señalaron. Que pues. Estaban atentos. A que. Si más tarde. Pues resulta. Que la canción. Si se parecía. Pues tampoco. Galladas. No se iban a quedar. Porque la verdad. Es que yo. Cuando vi la comparación. De los dos videos. Porque hay varios Tik Toks. Comparando. La canción. Y la coreografía. De DPR. Con la. Es que si es la misma coreografía. Chica. Y. El sonido. Si es muy similar. O sea. Si se parece. Bastante. Yo no conozco de música. Y yo no me atrevo a decir. Es plagio. O decir. Ay es una copia. Porque mira. Dentro del mundo de la música. Se hacen uso de muchas artimañas. Para. Después. Terminar diciendo. Que no es plagio. Que si el bajo. Que si la percusión. Que si la melodía. Que si la nota. Que si el sol. Que si la llave. Ay no. Y fue lo que dijo. Tu tía Patti Cantú. En su comentario. Que ni la progresión. Ni la melodía. Ni los bajos. O algo así. No era lo mismo. Por lo tanto. Pues no es la misma melodía. Tu le crees. A Patti Cantú. Ya escuchaste la nueva canción. O te da igual. Tampoco la vas a ir a escuchar. Pues bueno. Besos a mi comadre. Ojalá que le vaya muy bien. A su canción. Nada más. Pues ya no te andes fusilando. El concepto. De otros artistas. Porque ahí están los. Los Swifty. Ya te dijeron. Y es que si. Porque el concepto. Si es muy Taylor Swift. Ya ven que Taylor Swift. En Look What You Make Me Do. Si hace. Uso de ese concepto. De ser una nueva ella. Entierra. A su yo del pasado. Para crear a una nueva. A una nueva Taylor Swift. Y por eso es que su era. Se llama Reputation. Porque pues. Si no. Por esto. Porque ya es una nueva reputación. La que te iba a enterrar. A su vieja reputación. O no. Yo la verdad es que. No. No he visto su video. De la Paty Cantú. Te digo. Hace mucho tiempo. Que ya no sigo tanto. La música de la Paty. Creo que la última canción. De Paty Cantú. Que me gustó. Fue Suerte. Donde ella sale. Con unos orejitos. Uy. Pero de eso. Hace como 10 años. Creo. No. Ya. Es que no me han gustado. Sus últimas canciones. Sacó una. Que es como la contraparte. De. Prefiero ser su amante. Una canción. Que ella escribió. Para La Josa. Que esa canción. Me encanta. La verdad. Pero ella sacó. Hace como un año. Creo. La contraparte. O el seguimiento. De la historia. Una cosa. Ay. Se me hizo. No me gustó. No me gustó. Y es que no me gusta. Últimamente. La forma en la que se está haciendo pop. En español. Como que no me gusta. Que no encajen en la melodía. Tanto las. Las palabras. Las letras. Y siento que. Paty Cantú es un poquito. De esas. Que. Luego sus letras. No encajan del todo. En la melodía. Y como que mi cerebro. Mi talk. No me deja. Como que hace algo. Por ejemplo. A mi. La música pop. Que me gusta mucho. Es la que hace. La Gloria Trevi. Uy. Esa señora. Si mira. Mira. Hay una canción. Que apenas. Salió. Buenísima. Y la de apenas. La de. Prefiero no tenerte. O una cosa así. Donde sale ella. Como en una hada. Con un. Ay no. Que fantástica. Me gustó mucho. La verdad. Pero pues bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Acabo con los comentarios. Tú dime. Si eres fanática de DPR Ian. Si ya lo seguías. Desde que formaba parte de C-Clown. Y si hacemos un video. De recordando la carrera de C-Clown. Sería muy buen video. Pues bueno. Recuerda que yo soy Shiro. Esta fue Chisme Coreana. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.